¿Habrá más mercancía de la saga de... Bitch Wuggy Racing? Después de la llegada del primer peluche del juego es increíble saber que esto puede que sea el inicio de más mercancía de este juego o mejor dicho de la franquicia en general, gracias a eso tendríamos más colaboraciones con marcas increíbles. Pero, ¿con qué marcas colaborarían? ¿Qué productos sacarían de esta franquicia? Esto y más preguntas interesantes estarán en este vídeo, ponte cómodo que... ¡Vamos allá! Teniendo en cuenta que el peluche de red pueda ser un éxito asegurado, es probable que este mismo pueda alcanzar la financiación suficiente, es algo genial ya que gracias a esto podrían hacer más peluches de los demás personajes como... Maskely y si ven que la franquicia les es rentable con la mercancía, eso comenzaría varios experimentos sobre futuras mercancías, algo así para probar que lo que funciona y que lo que falla en estos productos, y comenzarían a realizar poco a poco la mercancía de algunos personajes de este juego. Y esto es probable que tenga un impacto positivo como negativo en la franquicia si se puede decir, ¿y por qué sucede esto? Pues vayamos con lo positivo. Y si se que las camisas y otros cosméticos si cuentan como mercancía, pues nos iremos en el lado de los juguetes y peluches. En este punto es probable que tengamos más peluches de los personajes como... Rubin, Mika, etc. Los cuales es probable que sigan la misma dinámica del peluche de red de ser un producto exclusivo, de los que financiaron el producto y si Vector Yunis ve que esto es un éxito es probable y lo digo como algo que si puede pasar, es que produzcan más peluches en masa no que otros personajes y criaturas del juego, como lo que podrían ser los pingüinos de la pista Glacier Gucci y otros más de este juego, y esto comenzaría su posible comercialización en internet ya que en las tiendas es probable que si pueda llegar en algún momento. Si esta franquicia tiene sus frutos y saca más productos, pues nos van a aparecer geniales ya que tenemos productos de nuestros personajes favoritos el problema radica donde entra la piratería y si sé que esto hay que mencionarlo ya que puede afectar aunque no lo crean, gracias a esto habría una confusión tremenda sobre los productos originales y las copias, esto podría afectar a Vector Yunis en sus ganancias ya que pueden copiar sus productos en especial los peluches. Y acá existe un punto donde si esta franquicia no resulta rentable en especial en los productos gracias a que no tenga el buen recibimiento de la gente es probable que los terminen descontinuando pero, ya que si empezaron a sacar productos en masa es probable que no pueda tener el éxito esperado, pero no se preocupen esto es algo que podríamos suponer ya que VTW Racing no es una franquicia demasiado popular actualmente, tiene sus fanáticos y un poco de relevancia pero no llega a la popularidad como lo que es Sonic o Five Nights at Freddy's, por ejemplo, y bueno esto solo es una suposición no tomen mis palabras como verídicas, simplemente es algo que puede pasar si sale mal, si llega a salir así, ojalá y no. ¿Con qué marcas pueden colaborar? Teniendo en cuenta que la desarrolladora vea el éxito de este producto es probable que elijan buenos postores con quien colaborar, y así darle inicio a su posible plan de expandir la marca Beach Boogie con mercancía que las personas podrían comprar, gracias a esto podríamos tener colaboraciones junto con Mattel, ya que no serían loco esto ya que han colaborado anteriormente con Hotwells, y es probable que los productos que puedan venir de esta marca como lo es Mattel, tengamos figuras de acción, autos de carrera, y hasta un posible set de Hotwells que posiblemente se sitúe en alguna pista de la colaboración como por ejemplo Hotwell City, con los propios vehículos del juego con más productos. Y otra marca con la que podrían colaborar sería con Lego, sé que suena loco porque nunca han tenido menciones o colaboraciones con Vector y Unic, pero teniendo en cuenta que juegos móviles como por ejemplo Angry Birds, tuvieron un sets oficiales, por su película, y otros videojuegos también tuvieron sus sets de Lego respectivamente como, Sonic, Mario, y Pac-Man. Realmente si se lo ponen a pensar esta línea de juguetes tiene potencial para tener sets de Lego, ya que no tendrían tantas complicaciones en realidad, porque la premisa del juego es simple pero bueno, el tiempo lo dirá y a lo mejor se arme una colaboración y realmente yo me compraría varias figuras de los personajes del juego si es que llegara a salir. Pero bueno estas son las marcas más relevantes con las que pudieran colaborar, sé que existen más pero, quedaría la imaginación de cada uno de ustedes comenten. ¿Con qué marca debería colaborar Vector y Unic? ¿Qué productos podríamos ver? Teniendo en cuenta que colaboren con alguna de estas dos marcas mencionadas anteriormente, es probable que puedan sacar como lo que son, sets de construcción en el caso de Lego, como varios autos del juego armables y tal vez a lo mejor una serie de minifiguras que es probable que pueda venir en dos series, las cuales podrían ser, con los trajes normales y la segunda serie con los trajes alternativos, del propio juego que es lo más probable que pueda venir en esta hipotética colaboración. Mientras en el caso de Mattel pues tendríamos lo que son figuras de acción de estos personajes, y otras cosas del juego las cuales serían automóviles del juego, conjuntos de accesorios de las pistas y otras cosas más que se podrían imaginar, que podrían implementar en estos juguetes o sets con alguna otra marca como por ejemplo, WALA, con sus figuras coleccionables simplemente épico. Y bueno, ¿realmente esto será un éxito? La verdad tendrá que intervenir otros factores los cuales determinarán esta pregunta pero el tiempo lo dirá, no nos pondremos tan analíticos ya que aún no estamos viviendo estos acontecimientos apenas están haciendo la mercancía de este juego, pero, créanme que esto es algo que realmente esperamos porque esta franquicia tiene demasiado potencial en la mercancía y ojalá Vector y UNIC tome buenas decisiones en lo que vayan a hacer con la franquicia. Pero bueno espero que les haya gustado este vídeo ha sido algo express pero la verdad es algo que tenía tiempo que lo quería hacer así que bueno si te ha gustado recuerda suscribirte y darle like, así que nos estaremos viendo en otra ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.